trabajar y crear riqueza en nuestro país ¿Qué es lo que ustedes creen que genera más riqueza en un país? ¿Y más trabajo? Lo que genera riqueza es trabajo en un país La industria, los derechos, la agricultura Venga, ¿qué es lo que ustedes creen? En un país, para nosotros ser ricos y que haya mucho trabajo Tenemos que apoyar el desarrollo de la industria y la industria Que son los sectores que generan más riqueza y empleo Más riqueza y empleo ¿Cuál es la riqueza de la agricultura? El adoro, el maíz, el acecho, el cacao, el café, la yuca, la banjada, todo Pero además, la agricultura, el tabaco, la agricultura Es el sector más esencial en la vida de un pueblo En la vida del ser humano ¿Por qué la agricultura es lo principal? Porque todo lo que uno se come viene de la agricultura Todo lo que uno se come viene de la agricultura Entonces la agricultura por los gobiernos Tiene que ser la primera importancia La primera importancia tiene que ser la agricultura Y luego tiene que ser la industria Porque el otro sector que genera riqueza y empleo Cuando quede ser la juventud De lo que sea Ustedes tienen que van a buscar trabajo Entonces si van a impulsar Y si ha generado un empleo ¿Qué va a pasar? Que no van a conseguir trabajo Van a ser licenciados, ingenieros Lo que sea, no van a conseguir trabajo Porque eso hay que desarrollar Y aquí, con el perdón, lo voy a decir Aquí en una época Los gobiernos creyeron que lo hacían bien Lo montaban en el carro del mismo liberalismo Y aquí toda esa empresa En sea, del gobierno que tenía Alrededor de los medios de comunicación Se fue Quedaron los vecinos y los sacó Se fue El algodón Que creaba miles de trabajadores Todas las empresas de colores También se vendieron Fueron una parada de los ricos Todos los ricos Todos se fueron O sea, se fundieron los De vender todas esas empresas Del estado Para que un grupo de gente Se quedase con ellas Por eso es que aquí La gente dice que Si uno más rico Hay crecimiento en el mundo Cuando las empresas se quedan Los mismos ricos Con ellas Con el cine Con el franco Y otro grupo de gente En ese sentido Y Recibiendo que el mundo está haciendo bien Entonces Se rompe también En ese sentido De todas maneras Yo estoy diciendo esto Porque ustedes son estudiantes Y están los profesores aquí Y cuando uno habla de eso Dicen Lo primero que hay que hacer es La educación La educación Es un factor fundamental Para el desarrollo De un pueblo Pero primero La educación Es dar desarrollo De la agricultura Y la educación Porque si usted lo pongo Se muere O si yo lo pongo Me muero Si yo me muero También No puedo estudiar Entonces La educación La tecnología Va confinada Con todo eso Nosotros tenemos que hacer En nuestro país Subido Las riquezas nos vienen Principalmente De esos dos sectores Yo tengo que marcharme Lo dejo así Lo dejo así De esa manera Tengo que marcharme Porque Tanto aquí Con la guinera Tenemos Unos compromisos ¡Aplausos! 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 ¿Yo te lo voy a decir? ¡Aplausos! 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 Y eso lo dijo El planificador de Israel Israel Reina Nguenz Y hoy Israel Un pedacito de tierra Que cada vez lo ves En la República Dominicana Y es una potencia En el mundo Pero es una gran potencia En el mundo O sea, la agricultura es lo esencial para el desarrollo de cualquier país. Los Estados Unidos son grandes, porque producen el 60% de la alimentación del mundo. O sea que, en los 23 países más gritos del mundo, producen el 50% de todo lo que consumen en el mundo. O sea que la agricultura es lo básico para el desarrollo de nosotros, de los seres humanos, para la creación que manifesta el empleo en un país. Muchísimas gracias.